Hemos estado haciendo un análisis y Villa María tiene en comparación con otros lugares un sistema de multa bastante más caro, entonces por eso nosotros pedimos esa reducción del 25%. Pero esto tiene que ver también con el discurso del Intendente que lo planteó en hacer un análisis completo de lo que es la concesión del estacionamiento medido, pero precisamente nosotros queremos ir trabajando y no esperar que eso suceda porque en definitiva son los usuarios que están pagando ese aumento. Bueno, nosotros lo presentamos en el día de ayer, seguramente entre hoy y mañana se va a tratar en comisión para ver si puede ser tratado el día jueves. Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, con lo que pasa en otras ciudades, en la ciudad de Río Cuarto, uno tiene la posibilidad de que una vez que encuentra la multa en el parabrisa pueda acceder a distintos lugares de pago y hacer el pago voluntario. El pago voluntario significa prácticamente todo un día de estacionamiento. Acá todo un día de estacionamiento sería alrededor de 600 pesos y aquí la multa es de 60 pesos y acá la multa es de 880 pesos. Digamos, una diferencia de casi varios miles de veces lo que cuesta, digamos, un día de estacionamiento. ¿Puntalmente usted cuánto piden que se reduzca la multa? El 25%. Gracias. 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 Gracias.